Yeah Yeah J Vargas Frapa Uh oh 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 Yeah 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 Tu sonrisa me provoca Loco por sentir tu piel Robame un beso de tu boca Para siempre mi bebe Tu eres mi mariposa Para siempre mi mujer Yo también te tengo loca Te digo no tu bebe Tu sonrisa me provoca Loco por sentir tu piel Robame un beso de tu boca Para siempre mi bebe Tu eres mi mariposa Para siempre mi mujer Yo también te tengo loca Quiero volverlo a hacer No necesito a otra Quiero volverte a comer Como tu no hay otra Mami te quiero ver Mami ven enrola Dime que puedo hacer Yo se que tu estas sola Quiero tocar Quiero tocar tu cuerpo Tu eres la que deseo Debo tenerte de nuevo Uh oh 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 Quiero besar tu cuerpo Tu eres la que deseo Debo tenerte de nuevo You know Nadie como tu bebe Tu sonrisa me provoca Tu sonrisa me provoca Loco por sentir tu piel Robame un beso de tu boca Para siempre mi bebe Eh 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 Tu eres mi mariposa Para siempre mi mujer Eh 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 Yo también te tengo loca Te tengo loca Después de tanto tiempo Yo sigo buscándote No se pa donde andan Ni pa donde vas Yo ando en la calle Y sigo buscándome Me falta tu amor Yo no quiero mas Manito yo también le tiro Pero ella no me responde Dile que no me llame Y no me mande corazones Entiendo que la vida Esta llena de dolores Era la única Que le daba sin condones Quiero tomar un cuerpo Tu eres la que deseo Debo tenerte de nuevo Uh oh 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 Quiero besar tu cuerpo Tu eres la que deseo Debo tenerte de nuevo You know Nadie como tu bebe Tu sonrisa me provoca Loco por sentir tu piel Robame un beso de tu boca Para siempre mi bebe Tu eres mi mariposa Para siempre mi mujer Yo también te tengo loca Nadie como tu bebe Tu sonrisa me provoca Loco por sentir tu piel Robame un beso de tu boca Para siempre mi bebe Tu eres mi mariposa Para siempre mi mujer Yo también te tengo loca Te tengo loca Te tengo loca